Hay consenso de críticos y lectores en considerar a Yates no sólo el mejor poeta irlandés del siglo XX, sino uno de los grandes escritores en lengua inglesa de la historia. Yates ha recibido elogios de poetas de primera línea con destacada trayectoria crítica, el caso de Luis Cernuda, de Luis Magnix o de Chay Mujini, y de críticos de la talla de T.S. Eliot y Harold Bloom. Entre sus verdaderas amistades se contaron Arthur Simon, Bernard Shaw, Oscar Wilde, S. Rapaun, con quien trabajó durante varios meses en la traducción de teatro tradicional japonés, o Rabindranath Tagore, e incluso llegó a tratar a Berlín en una de sus visitas parisinas. De todo ello da cuenta estas magníficas autobiografías, que se revelan una obra imprescindible para encajar en la Europa literaria del siglo XX a un autor fundamental como es William Butler Yeats. Desde joven tuvo claro que quería ser escritor y artista y a ello dedicó sus mejores habilidades. Ociló entre lo intelectual y lo emotivo, con especial atención a su patria. Nacionalista desde que tuvo conciencia ciudadana, exclamó con orgullo, soy de Irlanda, de la sagrada tierra de Irlanda, cuando el fervor nacionalista aún vibraba en su espíritu. Luego se sintió decepcionado, pero su personalidad conciliaba a los nostálgicos de la verde erín con los jóvenes que en las décadas de 1920 y 1930 soñaban con una Irlanda renovada. También se movió entre lo intelectual y las creencias populares. Las lecturas de William Blake, de Goethe, de Darwin, de Tennyson, de Shelley, de Browning, o su dedicación a la dramaturgia, no olvidemos que fue fundador del Teatro de la Abadía, no le impidieron interesarse profundamente, como le ocurrió a Pessoa, por las creencias ocultistas, el esoterismo, la mitología celta, la cábala, llegando a ser miembro activo de varias sociedades semisecretas. Yates reconoce que el paso del tiempo puede deformar el recuerdo que tenemos de las vivencias y que la verdad solo reside en el corazón de cada uno. Quizás por ello afirma que vida y literatura son una especie de sueño heroico y que conviven gracias a que los pensamientos están íntimamente ligados con las emociones. Para terminar afirmando que en autobiografías no ha reservado datos que permitan comprender el desarrollo de su vida. Una vida tan interesante como su producción literaria. En España se conoce la obra dramática de Yates y mucho mejor su poesía, y la faceta menos difundida hasta ahora eran sus memorias. Hablo en pasado porque Reino de Cordelia acaba de publicar autobiografías, el volumen que recoge los textos memorialísticos que Yates dio a la imprenta en 1930. La obra sale con las características editoriales de esta casa de Reino de Cordelia. Cuida de impresión, elegante tipografía, amplia caja que facilita la lectura, y en este caso viene enriquecida por la espléndida ilustración de cubierta firmada por José María Gallego y la cuidada traducción de Susana Carral. Autobiografías recoge los primeros 58 años de vida de su autor desde la infancia hasta 1923, el año en que obtuvo el premio Nobel, primer autor irlandés en conseguir este galardón.